Buenas noches amigos y amigas de Ultimex TV, mi nombre es Miguel Azúa y dio por terminada la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud en el cual como día a día están todos los casos confirmados acerca del COVID-19 y estos son los siguientes 20.739 casos confirmados, 15.446 sospechosos acumulados, 55.003 casos negativos acumulados, 6.390 confirmados activos, 1.962 defunciones, 91.188 personas estudiadas. Estos datos como saben poco a poco van cambiando y como van cambiando los días. Eso es todo por hoy, mi nombre es Miguel Azúa y los invito a que siga viendo nuestro canal de Ultimex TV.